Pero me vas Y alguien no quería que entrase ¿Qué hacía este tío? Este es Kevin Ronaldán, el que va adelante O se ha quedado sin gasolina O es de la Leti O no sé qué ha pasado Vamos a repetirlo Llega Cristiano Y claro, tiene que entrar Tiene que llegar puntual al entrenamiento Y se encuentra un coche ahí parado Luego lo frena Por favor Por cierto, es la primera vez que Ancelotti Habla de la famosa fiesta del pasado sábado ¿Qué ha dicho el técnico blanco? Pero me vas Y alguien no quería que entrase ¿Qué hacía este tío? Este es Kevin Ronaldán, el que va adelante O se ha quedado sin gasolina O es de la Leti O no sé qué ha pasado Vamos a repetirlo Llega Cristiano Y claro, tiene que entrar Tiene que llegar puntual al entrenamiento Y se encuentra un coche ahí parado Luego lo frena Por favor Por cierto Es la primera vez que Ancelotti Habla de la famosa fiesta del pasado sábado ¿Qué ha dicho el técnico blanco? Pero me vas Y alguien no quería que entrase ¿Qué hacía este tío? Este es Kevin Ronaldán El que va adelante O se ha quedado sin gasolina O se ha quedado sin gasolina Pero me vas Y alguien no quería que entrase ¿Qué hacía este tío? Este es Kevin Ronaldán El que va adelante O se ha quedado sin gasolina O se ha quedado sin gasolina Por favor Por cierto Es la primera vez que Ancelotti Habla de la famosa fiesta del pasado sábado ¿Qué ha dicho el técnico blanco? ¿O es de la Leti? O no sé qué ha pasado Vamos a repetirlo Llega Cristiano Y claro, tiene que entrar Tiene que llegar puntual al entrenamiento Y se encuentra un coche ahí parado Luego lo frena Plina O es de la Leti O no sé qué ha pasado Vamos a repetirlo Llega Cristiano Y claro, tiene que entrar Tiene que llegar puntual al entrenamiento Y se encuentra un coche ahí parado Luego lo frena